Hola y bienvenidos a Cien de Cine. Esta es la toma 3.33. Volvemos a tener estrenos adelantados al jueves por el Día del Trabajador y se aprovechan Robert Downey Jr. y Chris Evans para estrenar una nueva entrega de Los Vengadores. Desde el Festival de Málaga nos llega Tiempo sin aire, que protagonizan Adriano Ugarte y Juana Acosta. Y desde Italia, heteroescola homenajea a Fellini en Que extraño llamarse Federico. Para los pequeños o mayores con nostalgia, una nueva aventura de Asteris y Obelix llega a la gran pantalla, la residencia de los dioses. Con este pezio en particular, lo he escrito yo, eh. Dice, ahora voy a ir al cine. ¡Bah! Avevo una certa attrazione fin da ragazzetto verso certi personaggi che venivano considerati stravaganti, cioè gli artisti. Marcelino, devo dire una cosa al signor Scola. Scusi, ma perché lei nei suoi film fa mio figlio così brutto. Femmini lo fa bellissimo. Dicen que le dio un bastonazo a un alumno. No, fue a un profesor. En esta clase nos interesa lo que llamamos bellas artes, sean lo que sea. El problema está en las palabras. Porque son mentiras, porque son trampas. Si las palabras son mentiras, ¿cuál es la verdad? Una imagen, tengo una palabra para ti. Arrogancia. Pues yo tengo una imagen. Va a haber guerra. ¡Guerra! Ha usado el arte como arma. Las palabras son vuestros dioses. ¿Tu poesía es necesaria? Lo único necesario es comida, hogar y aire. Y sexo. Las palabras son opcionales. Y el asalto lo gana del santo. Solo hay un camino hacia la paz. Su extinción. Intentaba crear una armadura para el mundo. Pero he creado algo terrible. Inteligencia artificial. Se llama Programa Ultron. No soporto ver que la gente pague por nuestros errores. ¿No es lo que queremos, acabar esta lucha e irnos a casa? Vaya, es increíble, pero has fallado. No? Los que, los que? La humanidad. La humanidad es aquí. No. Finalmente. Me llamo Ahmed. Un amigo. ¿Tú eres un gruizín? ¿Quieres salir de la casa? ¿No te crees que nadie te es que te hagan? ¡Suscríbete! ¿Agués un gruizín? Te lo que. El inmenso poder de Roma Como las garras del halcón Ha hecho presa sobre todo el continente Menos aquí, en Armónica Un puñado de irreductibles galos Sigue riéndose Ante el pico del águila imperia Su bosque dará paso a grandes edificios Rodeados por la civilización romana Tendrán que adaptarse o desaparecer ¿Y cómo piensas llamar a tan gloriosa ciudad? La residencia de los dioses ¿Habrá la Córcix? ¡Tenemos que hablar! ¿El T en una reunión? ¿Queréis dejarle un mensaje? ¿Qué podemos hacer, Panoramix? Para dar paso a la civilización Su bosque desaparecerá Yo tengo una idea Pero no te va a gustar Les daremos a esos romanos una buena paliza Esa, esa era mi idea ¿Estáis todos servidos, muchachos? ¡Sí! Nuestro hijo está poseído Solo un exorcismo podrá salvar El padre Lenny Hijo mío Te veo más flaco ¿Comes bien? ¡Padre Lenny! No es una cuestión de fuerza Sino de fe Excelente día para un exorcismo Venga para acá ¡Vamos! ¡No! ¡Mis hijas! ¡Atrás! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Encontrar a este hombre lo que me da fuerzas para levantarme todas las mañanas Estoy buscando a Iván ¿Iván? Yo creo que su problema tiene que ver con el conflicto Mi hijo vio cómo mataron a su hermana Daniel nunca va a ser un niño normal Y yo tampoco Después de revisarlos a todos, ¿qué vas a hacer? Algo que no debía haber escapado Periodo No, 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 no Lo que no se meantó No, 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 no No, no Esto me dijo No, no, no No, no No, no No, eso bien ¡No MeEncontra ¿Por qué, Dios? Ni No deberías haberlo matado porque el banco no nos va a devolver nuestro dinero. Que sea igual de franquista que usted, no quita que sea un mal bicho. Empezamos mal, Andrés. Me gustaría repetirlo. Hazlo. ¿Bailas conmigo? Has pescado a una niña rica que quiere jugar a ser pobre. ¿Te ha dicho que eres especial? No eres nadie. ¡Dowson, cuidado! No permitiré que te hagan daño. ¿Quieres esto? ¿Me quieres a mí? Sí. Cuando vas con malas personas, te pasan cosas malas. Solo intentaba protegerme. Si fuera la última vez que vas a verme, ¿qué me dirías? Por favor, no lo hagas. Te quiero. Espera, Dawson. ¡Dowson! Es un milagro que estés vivo, Dawson. ¿Hay alguien a quien quieras llamar? ¿Amanda? Dawson. ¿Cuánto tiempo? Veinte años. Veintiuno. Pero, ¿quién lleva la cuenta? Traerte aquí era la primera sorpresa. Me voy a casar. Es una locura. Una boda que no olvidarás. Brindo por eso. Aquí fue donde Taylor se enamoró. ¡Taylor! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien que hayas venido! Un chico. Ya has conocido a mi novio. Hay que decírselo. No, es mi hermana. Vamos a olvidar qué ocurrió. El final de la toma también tendrá ambiente malagueño, ya que lo acabaremos con el tráiler de Hormigas en la boca, cinta de Mariano Barroso, que consiguió hace 10 años el premio especial del jurado y la viznaga de plata para Eduard Fernández, como mejor actor. Veamos sus imágenes y nos vemos en la próxima toma. Lo peor al salir de la cárcel no es darte cuenta de que te han quitado media vida. Se dan un paseo y me explican cómo funcionan las cosas aquí en Cuba. Sino de que lo poco que te queda, pertenece a otro. A partir de ahora podremos vernos sin problemas. Cuando solo te preocupas por tu vida, no piensas en tener principios. Solo piensas en tener un buen final. Yo soy un visionario, Antonio. Yo veo una ciudad que usted no ve. Solo hace falta descubrir que la vida vale dinero. Que la gente no entiende que a veces hay que comer carne de perro. Para saber cómo hacerte millonario. No la llores, no la llores. No la llores, nada más tolera enterrador, no la llores.